Muy buenas gente, soy Garchi, aquí un nuevo video en una Master Conquest con Hatchiman. Traigo una partidita, señores, con Hatchiman, sacando la caballería, o lo que no es la caballería, porque esta skin no tiene caballo precisamente, así que, que la disfrutéis, vamos allá. Yo mato a los pequeños que tú quitas más. Vamos a la wave. No me he hecho Hatch. Ok. ¿Cómo ganar esto y hacer la arpía sin Hatch, sin problema? No. Ellos tampoco lo han hecho, ¿no? No, bien lo que es. Ah, un puto Loki. Ok. Porque siempre tengo que tener cosas raras, tío, o sea... Todo el mundo juega cosas raras, no sé. Sí, pasa. Han tardado muchísimo en pushear, ¿eh? No podemos molestar... Bueno, podemos molestarles, ¿eh? Son level 1. Ya. A Loki, ¿no? Sí, sí. Yo molesto y tú puse. Ok. Y ahora voy para allá, a ver si no... No viene, no viene. Le metemos la presión y se lo robamos. Ah, está subido. Igual, vamos a meterle presión igual. Tienen que pushear. Podemos cankear incluso, ¿no? Bueno. Es que si es que tiene un puto lo que es mierda. Ya, ya estoy pegándole. Básico, no tiene blink, ¿eh? No tiene blink, así que estamos chilling. Ya está, quejona. Es que es un puto polo, tío. Qué coño está el pavos ahí, ¿no? No, no, güey. Estoy muy seguro de que se haya ido. Está pusheada la güey, que flipas. Me hace buen daño el puto de mierda. Lo que pasa es que se lleva los mele a saco pa'lante y le pegan a él bastante. ¿Tiramos un poco? ¿Buscamos un poco? Sí. Tira con el enganche, ¿por eso? Nada. Esto me hace bodyblock, ¿eh? No veo, no veo. Ya, yo tampoco. Me hace bodyblock, tío, de la mierda esa, tío. Vamos acá, tío. Ya, ya. Tampoco te quita mucho, ¿no? Esa mierda. Bueno, voy a ir. Estoy sin mana ya. A ver si puedo conocer el totem. ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Por suerte soy un hatch y tengo 40.000 pociones, tú. ¿Quién en el hog? Pueden defender el... El parpel que hacemos. Ya. Sí, yo tengo un poco más. Vamos al nuestro y ya está, ¿no? Vamos al nuestro y ya está. Sí. A ver, lo hacemos rápido también. Ya, eso sí. Bueno, vamos y ya está. Le metes un freeze y ya está. Sí. Dale, duro. Mete el freeze ya. Hostia, el puto pavo. Joder. Estoy muerto seguramente. Es que tío, bien, ¿eh? Es imposible invadir con... No sé. No, no. No hay que invadir nunca, tío. No se puede, no se puede. Tienes presión de igual. Te aparece un apolo y una discordia con la ulti ya level 5, tío. No sé. Y mientras tanto, nuestro compi está en el red o... Es que estaba mucho antes, tío. Bueno, se ha invadido por eso, pero... Pff, qué puto asco, tío. He comprado botas. Ay. Le cancelo al back. Level 5 ya el pavo este, ¿sabes? Me saca un puto leve entero casi. Bien cancelado. Vamos a seguir presionando. Qué asco, tío, ¿eh? Qué asco. No. Doggangs del apolo. No sé qué estaba haciendo mientras los doggangs, pero bueno. Ah, ya son motor level 5. Está bien. Vamos a dar fiesta. Eh, sí. Dale. Algo sacamos, ¿no? Hay que aprovechar nuestra ventaja, tío. Porque Loki no sé yo cómo voy a estar contra Loki en late. No tengo ni idea de qué tal es el bicho en la línea, la verdad. Supongo que es una mierda, pero... Pasamos del invito otra vez, ¿no? Supongo. Es que no sé. Es que va a venir otra vez, seguro. Vámonos a... Bueno, voy a vaquear a por botas. Estaban ahí, estaban ahí. Sí, estaban apolo. Dijo heredano, pero el apolo sí. Y el apolo puede llegar con ulti encima, o sea que... Habrá que defender el Parpel, supongo, ¿eh? Ya, ya. Sale ya, ¿no? Está denegando wave este tío, creo. ¿Les pegamos? Sí. ¿No pega la Gold Fury también? Sí. Está bien, también. Está busheando este tío ya. Saca un level entero este tío. Voy a retrasar wave yo. No voy a pillar ese Parpel, ¿eh? No puedo. No puedo. Está mal lo que aquí. ¿Ah, bien por eso? Sí. Bueno, le muero. No. Bien. Bueno. Bien. Bien. Por cierto, más resumen de baraja. Muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias por apoyar el canal. Va a morir alguno de estos. Se está busheando mal la wave ya, es lo malo. Pero me recupera al menos. Gasto ulti, ¿loque? Ok. Tampoco es que me preocupe mucho la ulti con mi ulti, ¿sabes? Va, que usemos para allá. Tengo que conseguir stacks y ya está. Está que usemos por ahí, eh. Y estoy guardando. Te estoy guardando. Ahí está. Están en su Parpel, ¿eh? Vamos a invadir la Arpía, quizá. Sí, sí. Este tío, este tío. ¿A quién? ¿Tú has tirado? Aunque sea. Tiro ulti, eh? Ok. Tiro ulti, ¿sabes? Si, mete a Root Mode. ¿Va a irmos a Arpía? Sí, sí, sí. Bien rotao. Ahora habrá que hacer el Parpel, pero tengo que meter la wave en torre, porque si no, tío, esté pesado, ¿sabes? Va a estar tocando los cojones con el de Negar, así que vamos a meter la wave en esta entera. ¿La metes tú? Voy a hacerme el Parpel yo solo. ¿Te lo revientan, no? ¿O qué? Viene Apolo. Me quedan 100 de pasta para el TBS. Quédate, quédate la wave. Vente aquí. Viene Loki, eh. Claro, por ahí. Ya. Vale, ya. Sí. Voy a hacer Arpía. No, no lo voy a hacer. Paso. Vale. Voy a comprar destaquecillos. Podría comprar aquí un Bloodforge, incluso ir a por Bloodforge, ¿sabes? Para más agresividad. Pero bueno, estamos bien ahí. Gary 14, Ross. Mucha graza por ese Prime. Mucha graza por Apiarekana. Grande, thank you so much. Estamos castigando muy bien al Qzembo, eh. Hay que seguir castigándolo. Te sacas 700 de pasta. Joder, macho. Justamente se va a una kill ahí. ¿Sabes? Yo sigo sacando pasta, pero... Un Loki, la verdad. Un Loki. Bueno. Hostia, la Polo me viene a gank. Es level 11, la Polo, tú. ¿Venga, está balado? Sí, ulti de Loki. A la que haría, ya está. No, de hecho no voy a vaquiar. Pero la Polo me va a tirar ulti casi seguro. Va ulti, va ulti la Polo. Ha fallado entera. Tiene discordia. ¿Te piras? Sí, ha estado bien. Sigo yendo, sigo yendo. Estoy pegando al tío un poco para hacerte pil. Vale, buena. Ya he discordia ahora, eh. Me piro, me piro. Ya ha tirado puta manzana rando. Joder, claro. ¿Qué ha sido eso? Ha estado muy bien, tía. Ha estado muy bien, la verdad. A ver, han tirado bien, sí. Se ha cargado uno y se puede cargar a más, eh. Se ha jugado ahí muy defensivo, ¿no? La Zila con el dash defensivo. No sé, no he visto. Creo que ha echado el dash. Tira al morado, eh. Va este tío. Tengo ulti en 12. Se está muerta, ¿no? Sí. Llega a Loki, llega a Loki también. Llega a Loki también. Llega al dash aquí por si entraba Loki, pero no entraba. Bueno, pasaos la boss y eso, ¿no? Está aquí. Tira esta misión. Ha hecho proxy. No por bien, por detrás. Vale, ha salido bien la cosa. El caso es que Loki ahora no puede... Bueno, en realidad Loki contra mí es una puta mierda, tío. ¿Sabes? Tengo muy fácil tirar la ulti para esquivarle la suya. Aunque el daño posiblemente me lo como, pero da igual. ¿Sabes? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa, Draco? ¿A quién? Dime. A nadie. Bien, bien. La tira va bastante gorda. El Wugong va bien, ¿no? En principio también. Sí, va todo bien. Vamos bien, vamos bien. Sacamos dos K de pasta esta partida. ¿Vamos con el KM ese? Eh, sí. 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 eh... ¿cómo vas? bien sacó lo mismo no, aquí no, aquí He pesado el Loki Voy a rotar Puedo rotar por detrás de la torre Si hace falta Si, si, tiras aquí una ulti Joder, lo enemigo sin quemada es Voy a entrar, ¿eh? ¿Puedo entrar? No sé, no sé, no sé No lo veo ¿No? No No, es que estoy súper loco Vámonos y ya está A ver, estaba el Wukong 100% de vida Está aquí el Loki Está el 100% de vida en Wukong, tío, ¿sabes? Como, joder Podría estar un poco con más, yo que sé, de agresividad, ¿sabes? Qué sé yo ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? No, hombre, me crítico Sigo stackeando Loki tiene trascendente Es que el Loki De estar empezando a hacer ya un daño decente Joder, rojo Es bien, Loki está missing porque ha baqueado Puede rotar ahí directo No sé qué va a hacer No debería, pero Por poder puede Estarán su parpel en breve No, está aquí Voy a hacerme un Berserker de tercero O sea, de cuarto para Loki Aquí cada vez se suscriben Gente con nombres más raros, tío Ahora, tu dios encarnado Se ha suscrito con el Prime Muchas gracias por apoyar el canal, tío Thank you so much Verga muerta Por 13 mesazos, tío Lo siento, tío Muchas gracias por apoyar el canal Y luego Gery14 con el Prime ¿Qué hace el puto pavo este haciendo Proxy, tío? Loki haciendo Proxy Farm Va para allá Ok Se piensa que es el Loki antiguo No sé Un poco random Va a robar un backcam No están meditando Joder, he avisado, tío O sea ¿Puedes venir aquí? Puedo No muere ese, ¿no? No Estoy aquí Discordia sigue aquí con una vida Sí, pero Estoy dando al Loki yo Ha tirado a Aegis bueno Pero creo que muere igual Discordia detrás a una vida No me muero yo, tío Ha tirado a Aegis, tío Y he fallado el 2 Se ha hecho fatal el 2 Ha llegado el tir, ¿eh? Corre, corre Ya, ya Un Loki Un Loki He tirado mal 2 Con el 2 lo mataba y ya está Igualmente moría probablemente Porque la Discordia me mataba Pero Para mirar los máximos de las cosas Solo tienes que darle al tabulador, Luis Y señalar una estadística Si te fijas aquí Si señalas esto Ahí te sale el máximo que puede llegar Las cosas y ya está Señalas estas estadísticas Y aquí te salen los topes Y ya está No tiene más Podemos hacer una Gol, quizá No Está con Zepan por aquí Está Loki aquí Te va todo Ha sido ulti de Loki, creo Creo que ha sido ulti de Loki, sí Ulti de Loki a Polo, ¿eh? Por mi ulti Ok ¿Por qué se va Nemesis, tío? No, cuidado Cuidado, ¿eh? Pero no tiene ulti este, tío Sí, pero juega bastante mal O sea Si solo tiene que tirarle la ulti Y ya se le veía Pero que le he visto fallar Varios doses Cuidado Este tío Este tío que mono Yo le pego, pero Buena ¿Por qué? ¿Dónde está nuestro puto? ¿Por qué? Peleando Viene, viene ya Este está mal Le he dado Vale Bien Me voy a alejar Me he comido ulti de discordia Tengo que irme a curarme ¿Cómo que? ¿Habría que ir a Gol? Sí Pero primero me voy a curar Que si no me muero Estoy curándome a full básicos No, ok Es copia que mueran Relativo Cuidado Esto puede salir muy mal Tengo mana con un muro ya ¿Qué ha llegado por detrás este? ¿Qué ha sido eso? Puta, polo detrás Sí, lo he visto ¿Puedo morir, no? Yo no tengo nada más Un vagueo Está aquí el tiro Vale, esquiva muy bien El combo A pirar, tío Voy a ver, Sergio Para que me quiten menos Al final Ese tiro toca mucho Pero que wheel es esa de tiro Tío La wheel es esa de tiro La he acabado de ver O sea, digo Que hace mucho daño El tiro Me ha reventado, ¿vale? Pero O sea ¿Qué cojones? ¿Qué haces con un berserker, tío? Vale, que el ítem está roto Joder Vale, que el ítem está roto, tío Pero ¿qué cojones, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! He robado el parpel Cuidado con Apolo Tengo ulti ya Pero hay que venir a defenderle a Gol Supongo, ¿no? ¿O qué? Uno de vidas Estaba por ahí, ¿eh? Pero este missing, ¿eh? Sí, sí, está missing También, mira, está ahí Sí, sí, está aquí Voy a pusear a saco Voy a pusear a saco Pues tira bastante más muerta ¿Seguro? No A ver si muera al menos ese Vale Yo estoy tirando esto, ¿eh? No, que yo vi Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, ya te ganó tiro Sí, sí, no Voy a presionar simplemente Para que rote para allá ¿Sabes? O sea, para que no rote para allá Hasta que tire Está curioso Levanta, empiezan a ir, ¿eh? Sí, estoy viendo Estoy viendo ¿Te revienta a ti, o qué? Bueno, no Me ha metido el combo Y se ha ido corriendo Simplemente Lo que pasa es que Se ha curado un montón de vida Con la mierda El solíter con la wave ¿Sabes? También te digo Mira su wheel Tiene resistencia física Bastante Venga Toma, como fallo todo Blink de Tear, tú Lamentable player Por su parte Estoy yendo Ya no tiene Blink el tiro Buen muro Pega un poquito a eso Tiene Loki Cuidado Un puro Te arroba otra vez a dos Buah, buenísimo Muro, tú ¿Empezamos esto? No, no estoy baiteando Y ya está Ok Está pegando un poquito Este tío Fuerte ulti Ya está, vale Muerto, nice Ulti a bolo Tengo sed Estamos perfecto No puedo matar a nadie Si estamos agrupados Muro en 5 ¿Puedo tirar sprint? Mira aquí ¿Sí? Vamos aquí No veo nada Me tira este ¿Tiene muro? Buena Nos están tirando No creo que muera este tío Pris en 1 Pris en 1 Nice, nice ¿Attack de gold? Sí Ha salido muy bien Yo estoy muy fuerte ahora de pasta ya Estoy muy fuerte Voy a comprarme el Windemon Para tener más críticos Y más penetración Tendré ya 30% de pen Por lo cual Tengo que partir Caras ¿Vamos a la gold? Eh... ¿A la gold? O sea, al fire Sí Se ha hecho gold theory Pero estaba pensando en el fire Totalmente ¿Sabes? Qué random Bueno, no está mal No está mal Uy, uy, uy La némesis la está liando un poco Bueno, está muerta ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué está peleando contra 50? Ya te digo que He visto los plays Y... No es muy bueno Ya, pero más que los plays Es como esa decisión random De pelear contra 40 ¿A qué se debe? No entiendo Encima es que si dices que no los ves Pero es que los estás viendo Vamos a hacer el portal rápidamente Corre Antes de que lo hagan ellos Sí, ya polo por aquí Antes de que lo hagan ellos Vamos a hacerlo nosotros Llevamos algo Están defendiendo Oniwaves en la derecha Así que Vamos a hacer hasta el gordo incluso Pero mejor nos recamos ¿Está aquí alguien? Tira Muro en uno Está por lo detrás, eh Sí Podemos forzar Vamos forzar aquí un poquito Presionar, sí Pero es un poco Yo lo he Es 4 para 5 esto, eh Bueno, ulti Ok Este tío le podemos pegar un poco Y mira lo que se cura el tarao, tío Con la will esa Random, ¿sabes? Torre, torre Bueno, no llegan a tiempo Ahora tirará un blink ese, tío, supongo De que defienda eso Vamos a hacer uno menos Cuando hago el ulti Ya Está viniendo Loki Cuidado con el Cuidado con el Kuzembo o algo Ok ¿Qué coño hace, tío? Esto es muy greedy, ¿no? No Vamos a topar Bueno Portamos aquí Matamos Sí, sí Vamos a portar Dale Ha tirado ese el mejorado Con el break win y tal Ese tío aguanta un montón Ya, ya Vámonos, vámonos Me ha metido un crítico al apolo Tengo que vaquear, eh Sí Está muerto el tío este, ¿no? No lo aguanta parece Tiene menos crítico Que yo el pago al primer básico Me metí un criticazo en la frente, ¿sabes? Joder Bueno Podemos volver a forzar Hemos forzado mucho al Kuzembo, eh Ah, está bien ¿Ha tirado al Thorns? No El Thorns no lo ha tirado por eso Vamos a portar con tus muros Constantemente y ya está Está vaqueando el tir Ha vaqueado el tir Vamos a hacerlo Está al fire este Este no lo roba Lo hacemos Lo aseguramos, lo aseguramos, lo aseguramos Yolo Ahí está No puede morir, no tiene ulti, ¿eh? Sí, muro el 5 Cuidado, a ver que no te maten He hecho muy buen daño Me alejo de ti Cuidado, hay más gente que viene a poder volando Se pira el compi este Pero no Parece que sí, parece que sí Al perro No sé, pero cuidado Tengo un muro ya Vale, mete muros y eso Es un muro, tú enchuza Aquí tenéis, aquí tenéis Vamos Ok Tenemos el ojo ahí Ha salido bien Ha salido bien Aún no hemos tirado la tierra uno de medio Tío, de cojones Dios Seguimos un poquito Cuidado, cuidado Ha blinkeado, sí, seguramente Ha blinkeado ya, ¿no? Sí, sí No puedo entrar ahí bien, ¿eh? Ya, ya, ha volteado Está muy bien forzado ¿Ha muerto ese tío o qué? Ha metido sprint He metido bastante daño al tir, ¿eh? Tengo ulti, tiro ulti aquí Sí, sí, lo saco, lo saco Discordia, ¿puedes? Me ha fallo Sigo aquí un poco Tiro a Aegis para Loki Me está pegando bastante Estoy muerto, creo Celen dos Un muerto, un muerto Pero bueno, mueren ellos, ¿no? Qué rollo A ver, este tío ¿Alguien me puede venir? Vale, vale Bueno, que tiréis el Fénix Y ya está Solo queda uno vivo Discordia Esto a lo mejor Sí, yo creo que podéis tirarlo todo Muy buena, muy buena ¿Está lo haciendo? Un poco el troll Básicamente Y la tiene Bien, bien, bien Ya está bastante bien esto Yo no sé qué comprarme de último ¿Hay algo que de penetración 10% solo que me interese, tío? No, pero no te gusta el Fatalis O sea, el ítem de B, Tracción y Fatalis El Atalanta Es que ya tengo 30, por eso lo digo Ya, ya, pero no por la penetración, por la pasiva del Fatalis No está bien en la pasiva esa, medio Fatalis Pero solo si te llevas kills, tío Yo me refiero a algo que de más Ah, quizá un... Un Silver Branch Será mejor Hombre Ya, pero me refiero Como ítem Teniendo en cuenta que ya tengo el cap de pen Para que quiero más, ¿sabes? Esto da más ataque speed Y da más power Lo que pasa es que nunca voy a capear la speed, creo Pero bueno, da igual, ¿sabes? Hostia, pillo esto sin querer, qué mierda Bueno, voy a hacerme la gold Voy a pillarme Silver Branch Sí, vente a la gold, vente a la gold Voy a hacerme Silver Branch Tengo ult, eh Para huir como un cabronazo Que asco, me baja el daño este bicho de mierda, coño También podría hacerme el de críticos Que baja healing y ya está, ¿no? Pero... Un poco random ese ítem, creo yo Mejor el Silver Branch Me pongo pen Pull pen Tengo 40 de pen con esta build Más 50 de crítico Más una buena ataque speed No está mal, no está mal Podría pillar King 6 en vez del Silver Branch También es una buena opción, por eso Pero bueno, está bien así ¿Muere ese? No Cerro no Es que no de críticos, tío Tengo una mala suerte, que flipas Hay que salvar a este tío Vamos a Fire, sí, sí Ahora se puede ir cuando quiera Se lo digo que uno le tira un blink o algo raro Fire Queda mucho, eh Attack Leflame Si nos matan y se hace fire Sale mal y ya está, no la jugamos De hecho, me di un criticazo al Loki, eh Voy a tirar ulti aquí a estos He reventado Puto shell mejorados, tío De los cojones, te lo juro Ahora le mato cuando se lave el ron Es que me da un poco de pereza matarme, ¿sabes? Otro puto shell mejorado, tío Se mata, ¿no? Joder, cojo ¿Has fallado o qué? Se lo ha tirado a his Vamos, titán, titán Socorro Good game Podríamos finishar también, ¿no? Han hecho un olinaito raro, tío Sí, muy raro, la verdad Pero a ver, estaban desesperados Teniendo Phoenix Down O sea, no sé Era complicado Era complicado, la verdad Qué asco el gang del early, eh, tío Del puto invade No se puede invadir, tío Bueno, estaré más de chile Por eso no me gusta pillar presión a mí, tío Porque no puedo Nosotros cuando no tenemos presión Siempre nos matan Ni nos invaden, no hacen de todo, tío Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Vivimos con ella y ya está Gigi, bien jugado Bueno, muy buenos muros, tío